Hola que tal yo soy el Chef Roger y hoy vamos a preparar unos riquísimos y fáciles nopales navegantes Traemos una receta muy light, muy sencilla y también muy económica Vamos a preparar estos riquísimos nopales que los pueden hacer sin capear o con capear Eso es cuestión de su gusto, así que si los hacemos sin capear va a ser un platillo bastante nutritivo Y si los capean pues va a ser un platillo mucho más rico, todo esto ya saben es cuestión de gustos Un plato super sencillo, no se olviden dejarme su dedito arriba, suscribirse al canal Y verifiquen que tengan la campanita activada para que les llegue una notificación de cada que subamos video nuevo Ya sabes que al final te voy a dar muchísimos tips, trucos más, vamos a platicar más Así que nos vemos al último Para el caldillo usare medio kilogramo de jitomate, un par de dientes de ajo, un trozo de cebolla Opcionalmente unos chiles verdes, ya verán como los usaremos, 3 pimientas, 2 clavos de olor, sal y consome de pollo El ingrediente estrella será el nopal, que aunque este está feito nos va a quedar muy bien, ya lo verán Utilizaré unos 6 nopales, queso, 200 gramos, a mi me gusta este que es queso panela Que ya lo consigo rebanado Para capear, un par de huevos, un par de cucharadas de harina, aceite el necesario Comenzaremos con el caldillo, es super fácil, colocaremos los jitomates en trozos en la licuadora Solo para ayudarla, también agregamos la cebolla, los ajos, la pimienta y el clavo Un poco de sal y un chorrito de agua, y esto lo licuaremos muy bien En una sartén con un poco de aceite bien caliente, vamos a sofreir el jitomate que licuamos Lo dejaremos aquí que se cosa, por unos 10 minutos Aquí también agregaremos los chiles, como yo no quiero que piquen los agregue así Y enteros, como hay niños, así el que quiera chilito pues se los sirvo y no va a picar Si gustan pueden licuar los chiles con el jitomate Ya que se puso rojito y esta cocido, agregaremos agua o caldo de pollo, yo le puse aproximadamente un litro, y dejaremos que comience a hervir y se terminen de cocer los chiles, y con esto estará listo el caldillo, por acá con los nopales los voy a ir cortando, los voy a partir a la mitad a lo largo, vean como, esto igual lo pueden hacer después de cocidos, pero a mi me gustan así, ya verán cuando los cosa, porque, con cuidado los rebanamos sin llegar al final, dejaremos un poco aquí cerrado, con esto no se nos van a abrir, en un sarten con un mínimo de aceite, lo freímos, agreguen un poco de sal a su gusto, vean que por dentro se esta cociendo y soltara algo de baba, pero esto es normal, hay que coserlas a fuego alto, las volteamos, vean como ya se esta dorando, aquí vean ya se secó un poco y también ya esta dorado, ahora vean porque lo corte antes de coserlo, el nopal ya esta flexible, así que sin problemas lo podemos poner hacia el sarten, se va a terminar de coser aquí, y también nos va a quedar doradito y lo sellamos, así no nos va a soltar baba en su salsa, ya lo verán, así haremos con todos, los tendremos listos y reservamos, el nopal ya lo dejé enfriar, como vieron ya no solto nada de baba, le pondremos el relleno de queso, cantidad al gusto, yo como lo tengo rebanado, me gusta así, ya que solamente lo pongo, acomodo y corto los excedentes y esta listo, sin batallar, para que no se nos salga el queso, haré esto, le voy a poner un palillo aquí al frente nada más, como atrás no lo cortamos completo, nos va a quedar así cerrado, vieron, así no se nos saldrá nada, aquí hay dos opciones, lo pueden capear o no, yo les mostrare como los capeo super fácil, primero les pondré un poco de harina por ambos lados, para que se pegue mejor el huevo, ahora si con el huevo lo vamos a batir, con cualquier tipo de batidora se puede, cualquier eléctrica le sirve y no es necesario separar la clara de la yema, aquí mismo le pondré un poco de sal, y después de un rato, cuando ya esté espumosa y se blanqueen, le pondremos una cucharada grande de harina, y seguiremos batiendo, no se bajará, no se preocupen, vean como queda, es espumosa, algo ligera, pero con bastante cuerpo, no se les va a deshacer tan rápido, y ya para capear tendremos un sartén con aceite caliente, pasaremos nuestro nopal por el huevo, este se le pegará con la harina, y lo vamos a freír, yo lo que hago es agregarle un poco de aceite para arriba para que se vaya freyendo también por aquí, más rápidamente, vean aquí como incluso ya quedó doradito, lo voy a voltear para que se cosa muy bien el huevo, y ya está listo, fueron 2 minutos a lo mucho, y ya estará, retiraremos y dejaremos escurrir muy bien en una coladera, y después en papel absorbente, les recomiendo un rato porque estos normalmente siempre absorben mucha grasa, y estamos listos, ahora si, al momento de servir, calentaremos nuestro caldillo, vamos a agregar nuestros nopales aquí, y simplemente dejaremos que se caliente todo muy bien, a mi me gusta acompañarlo con arroz blanco, aquí también le podemos poner más caldillo a su gusto, incluso en un plato sopero, ya vieron que rápido y sencillo y para toda la familia, aquí lo abriré, vean que tal nos quedó por adentro, si gustan pueden ponerle más queso o no, todo eso es cuestión de su gusto, ahora si anoten su receta y vamos a probarlo, que tal les pareció la receta, se ven o no se ven buenos, estos ricos nopales, debo de confesar que este es uno de los platillos que yo realmente nunca los había hecho, pero realmente es bastante fácil, simplemente es cuestión de aplicar nuestros conocimientos, para hacer un caldillo y para capear nopales, así que no tiene gran dificultad, yo ya llevo casi la mitad, pero bueno les invito un poco, y lo tengo que volver a probar, esta buenísimo, no se deben de perder hacer estos ricos nopales, que realmente son más fácil de lo que parecen, como les dije hace ratito, este platillo nunca lo había preparado, y realmente me dejó con un muy buen sabor de boca, están buenísimos, la parte del nopal y el queso, es una cuestión muy saludable, y así como estuvimos haciendo la cocción del nopal, nos quedan bastante buenos, quedan asaditos, quedan dorados, con este método tampoco nos van a soltar baba, así que quedan muy buenos, y si lo capeamos le estamos dando un extra de sabor sensacional, como les comenté al inicio, opcionalmente si quieren los pueden capear o no, esa es cuestión de su gusto, a mi me gustan más capeados, y pues así es como yo se los comparto, en la cuestión del picante, ya vieron que yo puse unos chiles serranos enteros, esto es para que se cozan, pero que no suelten su picor dentro del caldillo, esto debido a que yo lo voy a estar dando a niños, así que para evitar ese problema de que les vaya a picar, pues lo cosemos así, si alguien quiere picante, pues simplemente le podemos dar un chilito, así que este caldillo, a pesar de que le pusimos el chile así, no va a picar en lo absoluto, es una receta muy fácil, muy sencilla de hacer, lo más complicado sería el capear, que ya vieron como hicimos la técnica, con cualquier tipo de batidora se puede, no se preocupen mucho, yo lo hice en esas de pedestal, pero en las que son de mano también sale, no es necesario separar la clara de la yema, eso se hacía anteriormente, debido a que no se contaban con estos instrumentos de tanta potencia, era muy muy necesario separar clara, montarla, después ir agregando las yemas, la sal no le afecte en absoluto, y al agregarle la harina al final, es para que tome más cuerpo, recuerden que todo lo que se ha capeado hay que dejarlo escorrer muy bien, porque no hay manera en la que no les quede o absorban grasa, pero si los dejamos reposar un rato, se va a ir escorriendo el aceite, después los podemos pasar a un plato con papel absorbente y se va a terminar chupando todo el exceso de aceite, así que bueno, ustedes cuéntenme que tal les pareció la receta, que más pueden pedir este plato, realmente es fácil de hacer, es deliciosa, es saludable, es económica, no se le puede pedir nada más, y por otro lado voy a mandar saluditos, en esta ocasión para Raúl González, Juan ICM, Delia Frausto, para Noemi Cisneros, y para Betty Bob, y sus hijos Karen y Christopher, y su esposo Ramón Pérez, un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí, por comentar en los videos y por formar parte de este canal, y por cierto no se les voy a olvidar que tenemos nuestro canal de postres, recuerden que en este canal ya no se van a estar subiendo postres, todos los postres que elaboremos, se van a hacer en el canal de postres, en la caja de la descripción les dejo el link, así que es muy importante que vayan y se suscriban a este canal, verifiquen que tengan la campanita activada, para que no se pierdan ningún video de los de allá, y ningún video de los de acá, en el inicio de esta semana preparamos un riquísimo flan de rompope, que está para chuparse los dedos, creadme que quedó buenísimo, es un flan adicional de huevo, hecho a baño maría, no necesitamos el horno, lo estuvimos haciendo incluso en unos vasos de plástico, así que no hay pretextos para no hacer un riquísimo flan, así que pasen a ver el video después de ver este, y pues bueno por aquí les voy a estar dejando otras recomendaciones, recuerda que para ver cualquier de estos simplemente toca en la ventanita y te va a llevar de inmediato a que lo veas, así que por lo pronto es todo, yo me despido y nos vemos el lunes en el canal de postres, chao. Gracias. 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 Gracias.